El presidente estadounidense Donald Trump despidió hoy al director de la Oficina Federal de Investigaciones FBI, James Comey, bajo el argumento de que no tenía la capacidad para dirigir a la agencia federal. Trump dijo haber tomado la determinación por recomendación del Procurador General de Justicia, Jeff Sessions, y del Procurador General Adjunto, Rod Rosenstein.